No soy narc traficante, Pamela Díaz habla de la querella que interpuso contra Hugo Valencia y Adriana Barrientos. La fiera se enojó por la cobertura que le dieron en Zona de Estrellas a un episodio de Tierra Brava. La polémica está instalada entre Pamela Díaz, Adriana Barrientos y Hugo Valencia. Todo comenzó cuando Daniela Aránguiz lanzó en Tierra Brava que la fiera había entrado marihuana al reality, declaraciones que fueron tomadas por el programa de farándula y que hicieron que la influencer llevara a tribunales a los mencionados. Yo no acusaría a nadie de lo que no es, aseveró la animadora en Podemos Hablar, según un adelanto al que tuvo acceso tiempo X. No soy narc traficante no llevé marihuana, ni menos una maleta con setenta y tantos kilos y yo no gané mil doscientos millones de pesos. Si hubiese ganado eso, no estaría sentada acá ahora, detalló Pamela Díaz, enviando especiales palabras a Adriana Barrientos. Me parece que la actitud de Adriana es bastante rara, porque yo la vi el otro día en una fiesta, se me acerca, ella estaba media entonada y conversamos un rato y yo no tengo problemas de dirigirle la palabra, añadió. La molestia de Pamela Díaz con Hugo Valencia y Adriana Barrientos. Al mismo tiempo, Pamela Díaz destacó que ella entiende el humor, las bromas y todo lo que se hace en ese contexto, pero que esta vez se pasaron en zona de estrellas. Cuando son mentiras, hay mentiras que puedes dejar pasar y no generar ataos y otras que sí me molestan, aseveró. Te ofende un poco que te traten de algo que tú no eres, consultó Julio César Rodríguez, animador del programa de CHV. Sí, de hecho, hablé con mi mamá y mi papá que justo estaban en Miami, mi hijo que estaba viajando a la universidad, entonces igual lo molestaron y hay temas personales que a mí me afectan, sentenció Pamela Díaz.